Felices de hacer esta segunda jornada del Mundial en la Escuela, que el gobernador nos pidió que tuviéramos esa iniciativa y los chicos muy contentos. Tuvimos una jornada a la mañana donde nos preparamos con todos los tapones de punta para recibir a todo el equipo de victoria y bueno, era la jornada que ofrecíamos al público. Esta jornada es más pequeña y está destinada exclusivamente a los alumnos. Así que muy contentos de poder vivenciar el Mundial en la Escuela y este Mundial va a ser diferente. Nosotras tenemos planificado actividades premundial, postmundial y durante el Mundial. Por supuesto vamos a ver la ceremonia y bueno, iniciar este acuerdo, este vínculo con el Club Victoria que es que nuestro proyecto institucional lo vemos desde la barriada, es decir, en el concreto, en el día a día que transitamos la escuela y el barrio y principalmente tratando de dejar un mensaje de no violencia en el fútbol. Todos los partidos que estén afectados en el horario de la escuela vamos a abrir las puertas para que vengan sus papás, sus abuelos, sus tíos y el que quiera venir junto a los chicos a disfrutar del Mundial en la escuela. ¿Cuáles son las expectativas para el Mundial? ¿Cómo lo están esperando? Para mí bien, vamos a ganar la Copa para mí. La final de la Copa del Mundo es nuestra. Bueno, ¿van a ver el partido, los partidos de Argentina y los otros partidos aquí en la escuela? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Eso es la chamba! ¡Si lo que no! ¡No se deja, no se deja, no se deja!